Algunas veces yo no tengo ganas de vivir Un consuelo es la voz delicada de la tarde gris Lloviendo leve, salgo a la calle El árbol floreció otra vez Y en el silencio de la estación Un consuelo es la voz afrutada de la tarde que cae y llueve Me siento en la misma banca La gente siempre se busca guarecir El aire me acaricia Es tan dulce su intención Todas las cosas siguen su curso Contra tu mala pronosticación Cierra los ojos La lluvia arrecia A mi tristeza vengo a bailar No la dejo sola de sangrar Porque en otra de las peores Escuché el fugaz resplandor Pasó vertiginoso Pero lo alcancé a escuchar Pasó vertiginoso Pero lo alcancé a escuchar Ay, ay Ay Algunas veces Yo no Tengo ganas de seguir Me consuela La voz delicada de La tarde Cayendo y llueve Salgo a la calle Sin paraguas El árbol danza Otra vez Bestia descomunal Algunas veces Algunas veces Yo no Tengo ganas De seguir Me consuela La voz Esclarecida De la tarde Que llueve Lleve Salgo a la calle Sin paraguas Agosto Llego otra vez Final de mes Trae su costo El cielo truena En la tarde Que llueve A mi tristeza Vengo a bailar Tierra viva Tierra frutal Porque en otra de las peores Escuché el fugaz Resplandor Paso vertiginoso Pero lo alcancé a escuchar Paso vertiginoso Pero lo alcancé A escuchar Cantando Bajo la lluvia Cantando Bajo la lluvia 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 Aquí está el Tupac Bien chido Ándale el Tupac No cuiden No escuchen